Ahora que todas puedas convertir en cristal Ojalá que la luna venga de ser el rayo que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá que la tierra no te pese los pasos una luz heladora, un disparo de nieve, ojalá por lo que se me lleve la muerte, al amor de tanto, al amor de siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, al amor de siempre, ojalá que no pueda, tocar de mis canciones. Ojalá que el aurora no hay gritos, que caiga en mi espalda, ojalá que tu nombre se le olvide el sabor, ojalá que las paredes no retengan el ruido del camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno, que te difuso con su nombre. ¡Gracias! Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda, ojalá que las paredes no retengan el ruido del camino cansado, ojalá que el amor de siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda, tocar de mis canciones, ojalá que la pasea es lo que se me lleve la muerte, ojalá que el amor de siempre, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda, tocar de mis canciones, ojalá que no pueda, tocar de mis canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!